No creo que vaya a haber mayorías absolutas detrás o después de estas elecciones. Y la pregunta sería, ¿con quién están dispuestos a pactar después del día 24 de mayo? En primer lugar, lo que tengo que decir es que el Partido Socialista se presenta a estas elecciones para ganar, no para pactar ni para ser un partido bisagra de apoyo a otros partidos. El Partido Socialista se presenta con un programa muy completo y con las ideas muy claras. Por supuesto, vamos a pelear para conseguir la alcaldía. Hablar de pactos y demás, hay que esperar a los resultados electorales, hay que esperar a lo que diga la población y, por supuesto, hay que ver en un supuesto del ánimo conciliador y, sobre todo, de negociación de las demás fuerzas. Pero es un supuesto que en estos momentos no nos ponemos. Aupa Bili, como bien sabes, el PNV lleva gobernando 36 años en Durango. Ha sido siempre la lista más votada. Si el día 24 de mayo hay otra lista más votada que el PNV, ¿crees que es un mensaje claro de la ciudadanía de Durango por el cambio en Durango? ¿Y vais a estar vosotras en ese cambio? Repetir lo que he dicho antes. No nos ponemos en supuestos o hipótesis. El Partido Socialista se presenta para ganar las elecciones, no para apoyar a otro partido. Insisto, por eso llevamos un programa electoral muy claro y muy diferente, creo yo, al resto de propuestas de otros partidos. En algunas, por supuesto, podemos coincidir, pero lo que nos preocupa a los socialistas y las socialistas es las medidas que planteamos. No quiero entrar ya en las medidas, hablar de ellas, pero eso me parece lo importante, no hablar de supuestos a partir del 24. No le veo sentido. Me parece interesante plantear propuestas, que es un poco con la intención que vengo yo de aquí, a plantear propuestas, no hablar de pactos y demás. No le vemos ningún sentido, sinceramente. Quería preguntarte cuáles son tus mayores debilidades o defectos y qué medidas adoptas para subsanarlos, corregirlos o mejorar. Gracias, Escaricasco. Creo que uno de mis mayores defectos es la carquedad. Pero con el tiempo creo que he ido consiguiendo volver la virtud, perseverancia. Y creo que, bueno, que en esta vida es importante y es muy importante para lograr objetivos. Y yo creo que me ha valido de mucho la perseverancia. Sí, es verdad que en otras ocasiones es muy duro, pero me considero una luchadora. Y, bueno, verdaderamente se puede traducir en terquedad en muchas ocasiones. Voy a resumir brevemente las prioridades para que para el Partido Socialista se van a traducir en cuatro ejes que son el empleo, la vivienda, la transparencia y la igualdad. El empleo, evidentemente, hay 1.964 personas desempleadas en Durango. Estos datos son de marzo del 2015 y es algo que nos preocupa muchísimo. Y nos preocupa muchísimo porque no podemos hablar del ocio que va a tener Durango, del resto de actividades, ya sean deportivas, culturales. Si te pones en el lugar de esas personas que lo que quieren es un empleo, que su prioridad es un empleo. Y en aquellas familias donde sean más de un miembro, las personas que están desempleadas, es terrible. Entonces, bueno, yo creo que la Administración local, en la medida de sus posibilidades, tiene que apoyar y tiene que llevar a cabo todas las iniciativas que hagan posible que estas personas vuelvan al mercado laboral. El segundo lugar es una prioridad la vivienda. Hasta ahora hemos estado peleando mucho por la vivienda protegida, la venta de vivienda protegida. La situación económica nos ha demostrado que en estos momentos es una demanda clara el alquiler. Por eso hemos peleado y por eso vamos a tener en Faustegoyena las primeras viviendas en régimen de alquiler municipales. Pero creemos que son muy poquitas. Por eso hemos llevado y vamos a sacar más programas adelante, como el programa de alquiler de viviendas vacías, que incentivamos a través de un programa muy interesante que es la contratación de seguros por impago. Tercero, la transparencia. Esta forma de funcionar en el ayuntamiento se tiene que modificar, se tiene que dar cabida a que la ciudadanía pueda participar en las decisiones, en los presupuestos, en las decisiones que se adotan en las comisiones, sean públicas y se tenga un conocimiento de todo lo que pasa. O por lo menos se pueda trasladarle esa información a una web municipal, como hay sitios en los que ya se lleva a cabo, como es el caso de Ermoa, que lo conozco. Y no quiero terminar sin hacer referencia a la igualdad. La igualdad de oportunidades para el Partido Socialista es clave. Proponemos la ampliación de Andragunea, porque se ha quedado pequeña a día de hoy y necesita una ampliación. Y se ha quedado pequeña gracias a la gran actividad que entre el Consejo y la Comisión de Igualdad se ha conseguido llevar a cabo. Creo que se está haciendo una labor importante ahí y quiero ponerla en valor. La escuela de empoderamiento es fundamental. Y bueno, si quiero hacer también, para finalizar, mención a la ambulancia medicalizada, que creemos que es una reivindicación muy justa y no vamos a parar hasta que el Gobierno Vasco acepte el poner una ambulancia medicalizada en el Duranguesado. Y no tenga que venir desde Guernica para no llegar o llegar tarde. ¡Gracias!